Vamos a hacer historia, el equipo y el uruguayo cuando se enfocan en algo es capaz de cualquier cosa. Siento que el equipo creció mucho, a medida que nos vayamos soltando y conectando más entre nosotros, vamos a poder generar como más volumen de juego con mucho más confianza y moviéndonos mejor adentro de la cancha que en verdad es eso lo que nos va a dar de comer, correr, mover las patas, anticiparnos, y ser protagonistas. Lo más importante es que estamos con muchas ganas y muy motivados entre nosotros y creo que dimos un pasito adelante en lo que es el juego, si no atacás no vas a ganar. Yo al principio pensaba que arrancar con Francia era un quilombo y hoy cada vez me convienzo más de que arrancar con Francia es justamente lo que no haga roce para los dos partidos siguientes que vienen y eso a nosotros nos va a ser muy bien. Cuatro años de proceso, algunos dirán que no es tanto, es un lindo número, el jugador pasa por muchos momentos, la realidad es que personalmente fui un afortunado por la cantidad de minutos que tuve y bueno, la verdad que estoy muy contento. El otro día cuando estaba en el himno me imaginaba cantando el himno contra Francia el primer partido y se me ponía la piel de gallina.